Bueno, sí, hay que volver, volvemos al ruedo como siempre, como cada año, con ganas, con muchas ganas de empezar un buen año y esperando que sea siempre un año mejor que el que pasó, ¿no? Qué lindo, qué lindo. Bueno, las tareas son obviamente administrativas, estas previas. Lo que estamos haciendo ahora es administrativo, empezando con el papeleo, poniendo en orden todo lo que, si algo quedó pendiente, poniendo en orden con el nuevo material que vamos a usar este año, también esperando para alargar de la mejor manera. Bueno, profe, mucha suerte en este ciclo. Muchas gracias a vos y a todos los docentes, gran inicio de ciclo. Gracias. Hacemos el inicio informal del ciclo lectivo. Arranca así. Que ese tañir se prolongue en todo el año 2018.